Bienvenidos a Kitarakslaves, vamos a continuar, estos videos se los voy a subir juntos, ya no tengo mucha batería, nada más lo que les pueda subir ahorita que pasemos del lugar, ahí arriba Desde arriba yo creo ¿Cómo llegas? Aquí ya no, ya encontramos a la rana, vamos por el otro lado ya Cualquiera de los dos llegas ¿Dónde está el otro? Ah, es que está cerrado, están cerrados hacia allá, es nada más por este camino de aquí Ok Es este mapa Vamos a rodear Habrá una rana en cada mapa Ellos se lo tendrán que investigar Aquí está, mira O sea que si hay una rana en cada mapa, mira Entonces está en la casita Aquí junto a este árbol, que está en donde está este tronco, bueno es paso a la localización Aquí, en este mapa está aquí Donde está la salida, aquí está En este otro, aquí abajo donde está ese Como Caminito en gris más Más leve entre las lagunillas, ahí está la otra rana Y la rana de este lado está en la casita, atrás de la casita Entonces ya, iba a ver que había aquí, mira Aquí en este paso que nos hace falta Pero ya encontramos la rana A ver, que tal que ahí si hay algo Si caes aquí, caes a este Entonces mejor caiga el otro Caigo al de arriba y ahí debe de estar A ver, entonces vamos así ¿Cuál es entonces? La bifurcación, a ver si me dejan ir a una bifurcación Otro conejito Ah mira, este lado otra vez llegué al otro lado Pero aquí a mi derecha Es un rectángulo que no he podido ver Ahí está lleno Es ahí arriba, es donde él se esconde creo, ¿no? No, es del otro lado Pues es donde está, aquí es donde les digo, ¿no? Esta parte Esta parte es la que quiero ver cómo llegas ahí Y aquí está la rana, ¿no? La rana Pero si te vas por acá Caes acá Si te vas de este lado No puedes acceder a esos lados A ver ¿Ahora aquí me fui? Creo que sí, ¿no? A ver Por aquí venimos Posiblemente nada más es un risco y ya Tiene que poderse a fuerza de este lado Porque aunque te marque el camino No hay, o sea, hay elevaciones Por aquí no, a ver Mapa ¿Dónde estoy? Ok, sí, sigo por ahí Sigo por aquí Es por acá, ¿no? A ver Está medio confuso Para acá Aunque si voy por aquí Llego acá Sí, porque no puedo llegar al mismo lugar Por arriba, ¿no? A ver Por aquí No sé a dónde voy a llegar Bueno A ver En todo caso Puedo regresar por el mismo lugar ¿Hay otra rana? No Mapa, mapa, mapa Ah, mira Es aquí donde nos hace falta Del otro lado Pero no por donde yo quería venir Es este cuadrado No A mi izquierda dice No También está así como cortado No sé Por aquí Ahora sí ya he llegado A donde quería A ver Tablilla Ok No, párate, Snake Ok Aún así aquí A mi izquierda Está cortado Pero ya Es este pedazo Que está así como elevado Ya es parte del mapa Por lo que Aquí le falta un bracito No, no te vayas Luz Me imagino que es esto Entonces esto ya estaría investigado Y de aquí Todo y de aquí Creo que ya Ahí está Falta este pedacito de acá Que se conecta con algo No creo que haya Nada importante ahí Es que esto ya no tengo Este Batería casi Es este Es este Ya quedó completamente Investigado No más falta este pedazo De acá Boa Loa Boa Por aquí, ¿no? Me fui por aquí, creo, ¿no? A ver. A ver si sí llego por aquí. No sé. En todo caso, como dije, me regreso y ya. No, este no es. Este no es. Aquí hay otro lado, a mi izquierda, sí. Sí es aquí. Ah, por fin. Creo. No sé. No, ya hemos llegado aquí, creo, ¿no? Ha de ser este saliente, mapa. Sí creo que es aquí. Ha de ser este saliente de acá. Sí, supuestamente estoy de arriba, ¿no? A ver. Sí, a mi izquierda. Eso es todo acá abajo. Así está como elevado un poquito. A ver, mapa. Me voy a dejar caer. Y era ese pedazo. Sí era este. Es por donde me imagino que bien se resbala. Ya para que ya no le busquen más. Ya le busqué yo. Vámonos ahora sí, mapa. Ah, por aquí, por arriba. Ok, por arriba. Y ya están las lanas por aquí. Mapa, ok. Todo recto. Entonces no hay nada. Bueno, las ranas. Las ranas. Ya, vámonos. ¿Sí se despejó ese triangulito? A ver. Sí, era un triangulito ahí en el paso. Ahí hay algo. ¿Con unas balas? ¿Qué puedo decir? Dice. Lo siento, conejito bonito. Ahí en la cabeza. Son. Mosin Nagat. Me dieron balas de su... Ah, es que creo que estaban al lado de su arma, ¿no? Vámonos. Corre, 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 Snake. Ya no tienes tiempo. ¿Este es para aquí? Espero. Sí. Vamos. Es aquí ya, ¿no? Aquí la rana estaba en... Ah, aquí al dar la vuelta, ¿no? Creo. Ah, ya sé quién viene. Ok. Ah, sí. Son las escaleras. Ok. Suscríbete al canal si te gustó el video, si te sirvió el video. Vota positiva, activa las notificaciones aquí, darkslash. Nos vemos en línea. ¿Guardamos? Sí. Sí. Snagy, ¿tú has visto con la muerte en los talones? Esa me la he perdido. Es sobre un tipo normal y corriente que dirige una agencia de publicidad, le confunden con otra persona, le la raptan y le obligan a realizar cierto trabajo. Como resultado, se ve envuelto en conspiración. Y poco después viaja a Nueva York, Chico, incluso al Monte Rushmore en busca del verdadero culpable. Las películas de Hitchcock siempre tienen intrigado, pero a veces y cuando menos te lo esperas son muy divertidas. Por eso me gustan tanto. ¿Has visto todas sus películas? ¿Todas? ¿Qué va? Hace películas incluso desde antes de que yo naciera, habré visto algunas en la tele. Pero la primera película que viene en el cine era una de Hitchcock. Fuimos a verla toda la familia junta. Era Rebeca. ¿Cuándo fuiste? ¿Cuándo eras una niña? Sí, a mis padres les gustaba mucho el cine y por eso me llevaron. No entendí mucho la trama de la película, pero me dio mucho miedo. En realidad me acuerdo más del caramelo que me compraron de camino a casa de la película. Y fue entonces cuando te empezó a gustar el cine. Sí, se podría decir que sí, era como una fuerza irresistible que me empezó a atraer sin remedio. Vale. Iba a ver esta parte, pero... Bueno, sí. Ya. A ver. Ah, es la escalera. A menos que haya dos. Vale, nos vemos en línea. Ah, mira, ahí está la rana. Acuérdenme de dispararle en el próximo video. La rana, se te olvida la rana. Bueno. Nos vemos en línea. ¡No, no, 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 no.